¡Hola amigos! ¿Cómo les va? MikaLoki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Shadows of the Tomb Raider! ¿Cómo están gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, se habla de que estuvimos intentando resolver un acertijo relacionado con el viento, llamado la prueba del águila. Si vamos a lo que es el mapa y vamos a la zona donde estuvimos en ese lugar, es este, acá. Era una especie de acantilado lleno de, básicamente, de puzles para poder resolver. Era todo relacionado con viento, con tipos molinos. Después de haber movido muchas palancas, hacer mucho parkour, accedimos a una especie de acantilado que es toda esta zona. Toda esta zona. Y bueno, después, básicamente también, hacer mucho parkour. Llegamos a una situación de haber encontrado la ciudad oculta llamada Patini o Panini, algo así. La líder principal de este lugar es la que me está ahí enfrente nuestro. No quiero sacar el pause porque ahora la loca se va a poner a caminar. Ya lo vimos en el final de lo que fue el episodio pasado. Lo que sí que encontramos, este pueblo oculto en las montañas, que sería como la ciudad oculta. Y esta tipa tiene información que, obviamente, a Lara le va a servir para poder seguir investigando y para poder seguir encontrando lo que es el objetivo principal del juego. Meternos en una cámara oculta, encontrar lo que es el cofre de plata y evitar que la Trinidad lo encuentre primero para poder destruir todo el mundo. ¡Loca! No me acuerdo ni cómo te llamás. ¿No? ¡No! ¡No va a hablar! Ah, me tengo que acercar para que hable. Bueno, qué pelotudo, Álvaro. Me sentí a haber quedado quietito. Tengo las ropas nativas de este lugar. Que el detalle que me dijo el episodio pasado era que ahora vamos a poder interactuar con los locales sin que sospechen de nosotros o que desconfíen de nosotros. Así que bien por nosotros. No... No sé cómo te llamas. Disculpa. Por ser la líder de los rebeldes, debo tener cuidado. Soy la reina legítima. Un uratu. ¡Uratu! Bueno, hay cosas para lutear. Todavía me debes un informe de exploración. ¡La llama que llama! Esta mañana vi una cosa. ¿Sí? Vi a Hakan discutiendo con su vecino. Parecía enojado. En cuanto me acerqué, guardaron silencio. No tengo suficiente espacio para eso. Como si alguien hubiera contado un chiste. Planea algo. Buen trabajo. Gracias, madre. Aquel flaco fue el que rescatamos en el episodio pasado. Que estaba siendo atacado por, no sé, nativos de la Trinidad. Se ve que la Trinidad, más allá de que es una fuerza mercenaria, que tiene gente equipada a las bolas, con armas y toda la bola. En el episodio pasado vimos que había una especie de nativos que estaban con los símbolos de la Trinidad y estaban atacando a aquel flaco que está enfrente de la líder principal, que sería su hijo y sería el descendiente o el siguiente del poder cuando la madre ya no esté. Muy raro. No sé qué tramoya hay acá, pero vamos a tener que descubrirlo. ¿What? ¿Qué le dio? Se movió rápido. ¿Puedes ver? En Paititi los secretos dejan de serlo enseguida. ¡Paititi! Si intentara desviarse del plan, te terminarás enterando. Lo sé. ¡Paititi! La ciudad oculta. ¡Voy! Vino a ayudarme a encontrar algo que perdí. No tienes que preocuparte por eso. ¡Carajo! ¡Documento! ¡Parao, flaca! ¡Para un poquito! Los nuevos métodos de agricultura que impuso la secta de Kukulcán solo lograron destruir más cultivos. Primero, el colapso de las colonias de abejas. Luego, la ruina del campo de cacao. La tierra está demasiado dañada. Y lo único que crece es el maíz con tallos endebles. Debemos hacer algo. O Paititi sufrirá una hambruna sin igual. Normal. Cuando encuentran campos para poder cultivar, siempre ponen lo que pueden cultivar que salga más rentable. ¡Para, flaca! ¿Necesitas algo más? Caciquicón. No sé si la tengo que seguir. Yo la estoy siguiendo porque... La estoy siguiendo. ¡La llama que llama! ¡Dale un teléfono celular a la llama que llama! No, no era por teléfono celular, era por teléfono en línea, por Movicom. Proveniente de no sé qué. ¡Hola! Bueno, hay mucha gente para interactuar. Está aumentando la vigilancia. ¿Por qué? Por las tormentas. ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Luego te lo explico. ¡Cállate, pendejo! No me peché porque te mete un flecha entre ceja y ceja. ¿Qué haces, nativo? Todo el mundo me mira con cara feo. ¿Y ahora? Hola, comerciante. ¡Seguro que ha visitado muchos mercados! ¡Me desvío, flaca, para un poquito! Mierda, me distraje, capaz que la otra me seguía hablando. ¡WTF, boludo! ¡Bueno, seis mil! ¡No, no, seis mil no! ¡Cuatro mil doscientos! Bueno, lo voy a investigar después. ¡Flaco, perdoname, pero la loca me está esperando! ¿De dónde está? ¡Allá! ¡No, no! ¡Uh! Veo muchas cosas para lutear. Este tomo va a estar plagado de cosas por todos lados. ¿Esto lo puedo romper? No, equipo faltante. ¡Te sigo! ¿Qué pasó? No me voy a meter ahí ahora, entonces. Si tengo vía libre para poder explorar el mundo, lo que voy a hacer es explorar el mundo. Voy a explorarme todo el tom. Esta pipa compleja fue tallada a imagen de Xiucoatl, un espíritu de serpiente azteca. Está pintada de verde, azul y amarillo. Los costados están decorados con piedras semipreciosas y la inclusión de Jade indica que tiene cierta influencia maya. Pará que tiene la lupa ahí, boludo, que quiero ver si encuentro el detalle oculto. ¡Alto falopero los mayas! ¡Mirá esta tuca! ¡Alta tuca, boludo! ¡Es odioso esto, loco! No poder encontrar la posición exacta para que gatille la lupa. ¡Oh, es odioso! ¡Es odioso! ¡Es como un sapo! ¿Tiene las patas abajo? Bueno, un sapo. Es un bicho. No sé qué bicho será, pero tiene forma de bicho de algo. Bueno, no encuentro la lupa. No sé dónde estará. Es un tema. Ahí, a ver. Alejamos un poquito. Movemos randómicamente. ¡Movemos randómicamente a ver si se gatilla! No, no se gatille una mierda. Anda a cagar. ¡Es re complicado! Opa, ¿y esto? ¡Monedas de oro! ¡Gracia! ¡Es re complicado pegarle justo a donde está la lupa! ¡Oh, monolito yucatecas! ¿Dónde hay un monolito acá? A ver, mapa. Mapa, mapa. ¡Mapa! ¡Mierda! Me gatilló lo que era el monolito. ¡Ah, loco! Es un pueblo muy grande. ¡Es un pueblo muy grande, hermano! Nosotros bajamos por acá, creo, ¿no? Ya no estoy seguro ni por dónde fue que entramos. Creo que entramos por acá. Vamos a dar una vuelta bastante grande en lo que es este lugar. Vamos a farmear lo máximo que podamos. Y bueno. Y después volvemos a lo que es la marca de la misión, que la tenemos acá. ¿Estás bien? Un muerto tomó tus dados. ¿Estás seguro de que no los perdiste? ¡Misión! Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención. Y si veo a Pisco el difunto, le pediré que te devuelva los dados. ¿No sería la primera vez que los muertos parecen hablarme? ¿Misión? ¡Sí! ¡Encuentra los dados! Ya me lo diste, tranquilo, pendejo mierda. Vos, encontramos una comerciante dentro de lo que es el mercado que nos da una mejora para cuchillo y una mejora para borral para incrementar lo que es la capacidad de recursos. Creo que me da la plata para poder ir a comprarlos. El problema es que hay mucha cosa para explorar acá. Vean las plantaciones que tiene esta gente, vos. ¿Dónde está la maruja, hermano? ¿Dónde tiene la maruja? ¿Ah? ¿Puedo hablar con alguien acá? Bueno. No, me pareció como que podía hablar con alguien. Eh... Bueno. Esa misión salió de puro pedo. ¿Me puedo tirar al agua también? ¿Me deja mañarme? ¡Woo! ¡Venga, vos! ¡Venga! ¡Venga, métase al agua! ¡Vamos! Se está metiendo en el agua y se recoge el pelo ahí atrás volar. ¡Oh, qué grosa que digo! Ahora, acá no veo una mierda. Bueno, allá hay algo, mirá. ¡Qué sorete! Todo el mundo me mira raro. Soy la rara del pueblo, boludo. Estoy haciendo cosas de loco. Vení para acá, plantita. Estoy lleno. Tendría que vender... Tendría que ir al comerciante de nuevo y vender una parte del loot que tengo. Y seguir explorando, porque ahí ves... O sea, hay muchas cosas que no las estoy pudiendo agarrar. Vamos por ahí. Y seguimos explorando, dando vueltas. Quise mostrar lo que era la misión esa que gatillamos. Que bueno, tenemos que encontrar... ¡Uh, monolito, mirá! Tenemos que encontrar unos dados. ¡Monolito! ¡Dale! No logro identificar el dialecto. ¡Mierda! Me falta algo. Falta aprender, boludo. Aprender el dialecto. Vamos a vender un poco el comerciante y volvemos. ¡Loco! Hay un millón de loot por todos lados. Hay un millón de loot por todos lados. Vengo dando vueltas, no sé, más de media hora por el mapa y vengo encontrando cosas por todos lados. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver a lo que es el comerciante. Voy a comprar esas mejoras que les habías comentado. La del cuchillo y la del morral. Y si nos da la plata, también en el otro compramos las piezas de ropa que tenemos para craftear. Perdón, perdón, perdón. No se me enojen, boludo. Los nativos se me enojan, me empiezan a atacar con flecha. Está loco, para un poco. Acá creo que está todo looteado. ¿Qué la parido? La cantidad de loot que hay por todos lados. Y lo que me falta todavía por encontrar, ¿no? Este pendejo ya hablé con él. Tranquilo. Uy, boludo. Los estoy pechando a todos como si fuera un mañana. Y todo ese lago que hay acá en el medio todavía no lo looteé. ¡Vo! ¡Miren eso! Hay un montón de loot por todos lados. Es enorme este lugar. No se puede así. Así no se puede. Vamos a volver a lo que es el comerciante. Es para el otro lado. Es para allá. No quiero activar lo que es la misión. Para poder, este... Bueno, seguir dando vueltas por el mapa como lo venimos haciendo. Dale, querido. Y allá abajo. Más plantas. No llego otra planta más. Porque ya estamos. La agarro. ¡Vale, flaca! Metete el agua. Agárratela. Para así ya se la vendemos al comerciante. Juntamos más plata y podemos comprar todas las mejoras que haya disponible. Subimos por acá y el comerciante está acá a la derecha. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Contenedor oculto, boludo! ¡Lo vi de pedo! ¡Lo vi de pedo! ¡De pedo! ¡Gracias! Bueno, esas cosas en realidad tarde o temprano se van a gatillar para que se vean en lo que es en el mapa. Porque hay una especie de mochilas que se llaman... O mapas. O un papel en realidad que encontrás en el mundo. Que te desbloquean todas las cosas que venís... Que están ocultas en el mapa para poder verlas ahí y poder lootearlas. ¡Eh, comerciante! Estamos en el comerciante de mapa. Sí. Bueno, la primera mejora... O las dos mejoras creo que me las ha dado esta tipa acá. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? ¡Ataxas, casas, casas, teto! Ok. Genial. Buenísimo. Acá tenemos una mejora de cuchillo. Afila tu cuchillo para desbloquear nuevas habilidades. Mejorar cuchillo básico para cortar cuerdas gruesas. Los cuchillos mejorados podrán extraer más recursos de minería. Venga para acá. Cuchillo mejorado. ¡Gela! 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 Y este es el moral que me incrementa la capacidad de recursos que podemos lootear en el mundo. 2.400. Y tenemos 16.000 de plata. O sea... Las dos vueltas que hice ir y venir y venir al comerciante para vender cosas... Me llené de plata, boludo. Me llené. Y después para vender cosas que estemos más o menos topeados... Nah, en realidad no. Porque no hicimos tanto formio en el mapa. Bueno, madera. Un poquito de madera. ¡Gela! ¡Gela! ¡Gela, carita! ¡Ticola Vichila! Este... El otro comerciante creo que tenía más mejoras. Está para acá. Allá en la punta está. ¡Vení, querido! ¡Ah, boludo! ¿Qué te pasa? Luego vengo pasando corriendo a dos metros y se cubre así como que le hubiera, no sé, de tocar una tetilla. Pará, flaco. ¿Y este qué tenía? Tengo mucho... ¡Uh, los arcos! Pará, pará. Alhaja de cazador. ¡Ah, me voy a leer todos los detalles de cada uno para ver cuál es mejor para comprar! Bueno, mirando el detalle de cada ítem, este arco, por ejemplo, los puntos fuertes que tiene serían la velocidad de tensado y el tiempo de apuntado. El segundo arco, el punto fuerte es el daño. Este me incrementa la cantidad de flechas que podemos llevar, así que me lo compro de una. ¿Qué mierda me hablas, loco? Bueno, y estas son dos cosas que se pueden craftear en lo que es el campamento o la fogata donde podemos gastar habilidades, punto de habilidad y esas cosas. Este me da... Provoca protección contra ataques de proyectiles y este me incrementa el conseguir recursos animales de las fuentes. Vamos a comprar primero este arco, que es el que nos da más daño. 4.000, este. Obvio que no me da para comprar todo. Va, compro los dos arcos y ya fue. Y me va a quedar pendiente comprar estas dos piezas de ropa que después veremos a medida que vayamos explorando el mundo, farmeando mucho, juntamos muchos recursos, vendemos y así nos llenamos de plata en seguidísimo. Llegamos casi a las 23.000, boludo, vendiendo cosas en este lugar. Bueno, tendría que ir a un campamento que gatillé uno acá en el área, no me acuerdo de la que estaba. Fue loco, hay un montón de cosas. Mirá, tenemos todavía contenedores ocultos. Y este totem todavía no lo puedo tocar, o monolito. Está bloqueado por el conocimiento de lo que es una lengua, así que cuando sigamos avanzando en eso veremos qué onda. El campamento estaba allá arriba del todo. Voy a ir hasta acá. Tengo que subir. Pará, estoy. Todo para la derecha y derecho para allá. Es enorme este lugar, boludo. Aparte hay cosas ocultas por todos lados. Este es el petejo que pidió la misión. Todavía no te lo voy a hacer, flaco. Pará un poquito. Que hay muchas cosas para hacer todavía. Y para acá tengo que cruzar el lago para el otro lado, creo. Esta ya hablé con ella. Me comió la oreja como dos minutos. Se ve que la loca no habla mucho con gente. Vinimos nosotros y nos comió la oreja. Este árbol no sé qué es. Es algo para escalar, ¿no? Pero ¿para dónde mierda puedo ir? Yo no había visto esto. ¿Qué hay acá? ¿Y eso? Ah, ese es el árbol. ¿Y este pájaro, boludo, que no se mueve? No le tiene miedo a los humanos, boludo. ¿Qué onda? Pará. Ah, para allá. Mirá. Ay, 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 ay. Salto doble. Menos me ha que variar la fogata para mirar el tema del arco, boludo. No, 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 no. Acá para la derecha. Acá hay algo. ¿Qué es esto? ¡Nieee! Un desafío. Pluma de cóndor. Creo que decía uno de cinco. ¡Eee! Esto va a estar divertido. Bueno, tengo que buscar pluma de cóndor en este lugar. Que ahora no es importante. ¡Mirá tu clavado, Lara! ¡Uy! ¡Uy! No se dio de frente contra la piedra de pedo. Ya le agarraba la mano, lo que es como tirándose un clavado en el agua. Apenas saltás al agua, apretás el control y la tipa se tira un clavado. Acá tenemos el campamento. Quiero mirar el tema de los arcos. Bueno, Lara cuando gatilló el campamento dio ahí un diálogo de ¡Ay, me encantó encontrar patitis! ¡Me siento tan privilegiada! No sé, toda esa poronga. Vamos a ver el tema del loot. Bueno, cuchillo. Pará, ¿ya está mejorado el cuchillo? Ahora, tengo que entrar al equipamiento. Cuchillo. No, esto es cuerda. Estas son las mejoras que venimos comprando. ¡Ay, mierda está el cuchillo, boludo! No tengo ni idea. Vamos a ver el tema de los arcos. ¡Pah! Tengo una cantidad de arcos impresionantes, boludo. ¿Cuál fue el que compramos? No me fijé en los nombres. Soy un pistola bárbaro. No estoy seguro de cuáles fueron los que compramos. No, sinceramente no estoy seguro porque en realidad ninguno es mejor del que estamos usando. Nosotros tenemos seteado... ¿Cuál tenemos seteado? Ya no me acuerdo, boludo. Este adquirido es el que tenemos seteado usándolo con Lara. Tiene el tic amarillo, naranja ahí, el tic que es el que tenemos seteado. Pero después comparándolo con todos los demás... ¡Eh! Es una poronga. Hay algunos que... Está, es evidente, se pueden mejorar. Tienen mejoras para poder setearse. No, 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 no. Me equivoqué. Díentro sin querer. Si entramos en el detalle de los arcos, se pueden mejorar. Acá a la derecha tenemos skills y cosas que podemos mejorar en el arco. Que le incrementan el daño, el tiempo de apuntado, el tensado y toda la bola. Pero no sé cuáles fueron los que compré, boludo. Soy un pistola bárbaro. Seguiremos con este por ahora. Y después veremos de... Bueno, después fuera de la cámara me fijo bien cuáles fueron los nombres de los arcos que compré. Y después los miro bien. Bueno, tenemos dos puntos de habilidad. Pero los estoy manteniendo hasta no tener tres. Por un tema de que esto... A ver si... No, hay alguno que me desbloqueaba cosas nuevas en los comerciantes. ¿Negocio de mejores precios? No. ¿Dónde mierda? Era este, creo. ¿La munición? No, tampoco. ¿Y este aumenta la...? No, tampoco. Bueno, había uno que quería comprar que era de tres puntos. No me acuerdo cuál era. ¡Este! Lo que nos desbloquea, sí, es comprarles municiones a los comerciantes. Y morrales que aparentemente no están disponibles actualmente. No tengo ni idea. Pero precisa tres puntos de habilidad y tenemos dos. Así que voy a borrármelos lo que tenemos ahí para gastar. Hasta nuevo aviso, como quien dice. Bueno, ahora sí. Voy a gatillar acá. Capaz la misión secundaria de buscarle los dados a este pendejo que no sé qué onda. ¿Dónde tenemos que ir? Para un cachito. Los dados... Acá. Encuentra los dados. Bueno, en esta zona del town no sé si fui a lutear. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir hasta allá para completar lo que es la misión de los dados de este pendejo. Que es una misión secundaria dentro de este town. Y de paso me farmeo todo el camino. Las cosas que vayamos encontrando. Por ejemplo, este contenedor oculto. Que no lo vi, la verdad. Vamos por ahí. Es impresionante este lugar, loco. Es enorme. Enorme, loco. Hay cosas ocultas por todos lados. Y en un ratito seguro que no lo vamos a farmear todo. Voy a tener que... No sé. Después fuera cámara, vení de vuelta. Lo que sí es que me meto en la casa de la gente. Le saco cosas. Es más, tienen tipo unos cueros pegados. Hay tipo unas cuerdas tipo estirándolos. Voy yo, se los agarro y los tipos no me dicen nada. Re tranquilos nosotros. ¡Oh, la llama que llama! ¿Lo puedo acariciar? Vení vos, llama que llama. Acariciá la llama que llama. Dale, boluda. No me deja acariciarla. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, qué lindo! ¿Qué pasa, amiga? No me vayas a escupir, vos. No me vayas a escupir. ¿No sé si son? ¿La llama era la que escupía? No me acuerdo. Bueno, estamos cerca de lo que es la misión de este pendejo, loco. No, me fui a la mierda, boludo. Pensé que estaba cerca y nada que ver. Bueno, por acá tiene que estar el contenedor oculto. ¿Dónde está? Por acá abajo. Spameamos el E. No, no lo agarró. ¿Dónde mierda estás? Nada, no importa. ¡Vamos a gatillar! No voy a hablar con nadie más. Vamos a gatillar lo que es la misión. Porque esto es lo que es el farmeo, boludo. Va a llevar mucho tiempo. Y prefiero hacerlo fuera de acá para... Maderas. Venga, por acá. Y ahí hay cosas para poder romper. Necesito... ¡Ah, puedo romperlo! ¡Claro! Ahora que tengo mejorado el cuchillo, puedo romperlo. ¡Qué tarado, barro, boludo! ¡Me pasé un montón! Me pasé como tres de estos cerrados en lo que es el pueblo, boludo. No me di cuenta. ¡Qué pajero, boludo! Alguien desarmó esta vieja radio. ¿What? ¿Pisás intentaban hacer alguna clase de ingeniería inversa? Esto es muy tecnológico para este lugar, boludo. Demasiado tecnológico para este lugar. Una espica era. ¡No! ¡Qué mierda, boludo! Me pasé como tres puertas de esas que estaban bloqueadas. No sabía que se podían abrir. ¡Qué tarado, bárbaro! Bueno, repito. Fuera de cámara. ¡Oh! Un campamento. Ya que estamos, lo desbloqueo. Porque lo vamos a tener que mover después por toda el área. Y más vale hacer un teleporte entre campamento y campamento. Y no tener que ir corriendo por todos lados. ¿Acá qué hay para robarle? ¡Oh! ¡Documento! Dale, flaca. Unuratu se dirigió al trono a través de la multitud. Caminó junto a él, pero no se sentó. ¡Qué sorete! ¿Por qué seguimos creyendo esta mentira? Preguntó a la multitud. Kukulcán controla la ciudad. Y no seguiré sonriendo y pretendiendo que no es así. No seré su marioneta adiestrada para saludar y sonreír. Los guardias la interrumpieron rápidamente y la escoltaron afuera. Luego, desenfundaron las armas y dispersaron a la multitud. ¡Eh! ¡Oh, sorete! ¡Oh! ¡Vaya todo para su casa! La agitadora de masa se llamaba eso. Un trapo. No, grasa. ¿Qué pasa vos? ¿No te llama la atención que entre a tu casa a robarte las cosas? Se ve que no. ¡Monolito desbloqueado! Bueno, vamos a tener que después ir al monolito que está dentro de lo que es esta zona. ¿Dónde está? Está allá arriba del todo. No voy a ir ahora porque es un parto, boludo. Está acá arriba. No, no, no. Ni en pedo. Quiero gatillar la misión de este pendejo, boludo. Me estoy yendo a la loma del orto siempre. Vamos a subirme un campo de traviesa por acá. Es allá arriba. A ver si puedo subir por acá. Gracias. Y allá, palos. Lo puedo evitar. Lo puedo evitar lutear, boludo. Lo puedo evitar. Hoy, flaca, habla por los codos. Gracias por escucharme Pua, loco, que necesidad de hablar Que tiene esta gente, boludo Oh, otro contenido más oculto Ah, no, una araña Subí por acá, flaca, vamos a hacer un campo de traviesa Porque si no, nos vamos a volver, loco Tengo que buscar también cosas ocultas arriba de los techos Porque hay un desafío de encontrar una pluma de cóndor O algo de eso Y acá ¿Y eso? Esto tiene pinta de ser para romper, boludo No puedo asetearme lo que es este, el arco Tiene toda la pinta de que esto no tengo que atacar con el arco para romperlo Otro desafío más adentro de lo que es el tou El tou Perdón, pandejo Bueno, plantita ¿Qué hice? Más actualizado Oh, otro monolito más Pero en realidad el que desbloqueamos es el de allá abajo No es este No entiendo Parece algún tipo de criollo Eh, criollo Eh, saqué el mate Saca el mate y nos tomamos uno Vamos, vamos, vamos Grasa Y no sé qué otra poronga más ¿Estoy cerca o estoy lejos? Estoy acá nomás Seguimos de largo Para si le hacemos por lo menos la misión Allá hay otro monolito más What the fuck Monolito Oh, boludo Hay una cantidad Mismal de monolitos por todos lados Tres monolitos en total Y este me decía que creo que estaba desbloqueado Monolito Yucateco Nivel Fluido No logro descifrar el dialecto Pero la conciencia a tu hermana Lara Vamos a tener que seguir buscando murales en el área Hasta poder leerlo La misión está acá adentro Este pendejo le robó ¿Qué hice? Proveedor de misiones Descubierto Ah, es otra misión más Oh Contenedor Está muy avanzado este contenido Ah, cofre del tesoro Se rompió los dedos Lara Intentando abrirlo Ese loco me da otra misión más ¿Qué más? No sé qué Uh, 100% de qué Tapete Parro No sé qué El patoli es uno de los juegos más antiguos de América Y era bastante popular ¿Qué demás? Los juegos apostaban todas sus posesiones mundanas en una sola ronda Desde mantas y piedras preciosas hasta sus casas E incluso la libertad de sus familias El dios del arte y los juegos Macuilzóchitl Se consideraba un participante activo en el juego Responsable de otorgar ofrendas al ganador Mucho en riesgo para un simple juego Algunas cosas nunca cambian Sí, sí Hablá ahora de la realidad Que gente que deja millones de plata dentro de los casinos ¿Qué viaje, boludo? ¿Qué demás? Bueno, a ver si me da otra misión más Bonolito desbloqueado Yuka... No sé qué poronga ¿Será ese? A ver si es este No entiendo No Tiene que ser uno de los que está allá del otro lado De los dos que encontramos en el camino ¿Gatillo está en misión? Me está jodiendo, boludo ¿Dónde carajo? Sí, 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 sí Tiene que ser esa, boludo La misión me la estaba mandando para acá ¡Flaco! Dame los dados del pendejo Disculpe Está re loco, boludo Soy Lara Lara ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¿Por qué? Ve Ya ni la que me salta en la calle Le ve a ti que Vi sabe en which Yetele no vexajo ¿Qué sabía? Vale ¿Pero sobreviviste? Conozco a un chico que dice que Pisco le robó los dados ¡Mierda! Si quieres jugamos y ganamos se lo queda What the fuck? Yo puedo hacer eso Hablar con cinco personas Boludo, allá me hablé con medio pueblo No me rompa la bola Decime que me las marcó las personas, boludo Si me las remarcó No me las marcó, me las remarcó Eh, fa Mierda Todavía me falta una banda de lugares para poder meterme y seguir mitiando Es asquerosa la cantidad de cosas que hay para agarrar en este juego Bueno, en este town, porque el town es enorme ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí está, ahí tenemos otro cote enorme Y... ¡Ah, ah, ah! ¡Permiso! Ah, igual había una puerta abierta Boludo, le vengo robando cosas dentro de las casas y la gente esta no me dice nada Tranquilazo nosotros Tengo que agarrar para acá atrás para encontrar el primer loquito con el que tengo que hablar No sé si me lo muestran en el mapa en verde O tengo que encontrar la huevo Acá Ah, acá abajo ¿Qué onda? Pero él dijo cuatro El cinco dijo Hola ¿Tú fuiste expulsado? Te escuché mencionar a un capibara blanco Pisco me pidió que hablará con todos los expulsados ¿Eres cazador? ¿Y todo eso por un capibara blanco? ¿Y lo hiciste? Gracias por la interesante historia, Paimo Nip Hola, Lijic Ok Vamos a tener que escuchar el... ¡Uno de cinco! Ah, capaz que el quinto es el loco que me gatilló lo que es la misión Porque acá en el mapa... What the fuck? No sé dónde mierda me están mandando Es más, esta tumba me la gatilló un civil acá adentro hablando Y también me gatillaron una cueva acá Una cueva de lobo gris, creo Lobo blanco Lobo negro Ni gris ni blanco, negro Acá en su momento, en el episodio pasado, estuvimos formiéndolo No lo mostré en cámara, pero era una cueva de lobos Que me atacaron en su momento Un civil de lo que es este... Un nativo Me gatilló que ahí hay una... Hay un lobo negro y que tendríamos que ir a matarlo Veremos después de ir en algún otro momento ¡Flaga! ¡Subí, dale! ¡Arranca chiquito! Ahora tengo que buscar los otros tres Todo por acá Seguimos para arriba Lo tiramos ya de paso Hola querida, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Lugareña Ya de paso nos revisamos las casas ¡Arranca! ¡Es para allá! Y mapa tiene que estar acá enfrente ¿Dónde poronga, boludo? ¡Oh! Ya para bañarte ¡What the fuck, boludo! ¡Ok! No sabía que era tan profundo esto ¡Ah, mierda! ¿Puedo pasar por acá? Sí ¿Dónde mierda me estoy metiendo, boludo? El flaco acá abajo no debe estar ¡Lara! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, boludo! Porque no tenés mucho... Mucho para respirar acá No tenés... Tenés que salir Bueno, era para agarrar eso nomás ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos a la mierda! Regaladísimo el tipo Menos mal que Lara tiene un short, boludo Porque si tuviera de pollería le vemos todo, hermano No me desagrada igual, ¿no? El mafajero Bueno, dale vos, flaco Metete ahí ¿Dónde carajo estás? Tienes que estar dentro de esta construcción En este lugar, por acá Ahí está, mirá Este monolito es el otro A ver Esto describe algo cercano Los canales transportan agua A las partes áridas de la aldea Y me dejé llevar ¡A la mierda! ¡Y me dejé llevar! ¡Y me llevó, y me llevó! Si nos ponemos arriba del monolito Me va a batillar algún círculo raro ¡Ahí! ¡Ay, mierda! No lo puedo ver ahí ¡Ay! Bueno, más o menos Es en esta zona, por acá Sería un contenedor que está oculto Esperemos después de buscarlo Hola ¡Hola! Pisco me envió a hablar contigo Ah, Pisco ¿Has visto a más forasteros? Ay, qué horrible Lo siento ¿Quién era? Es una historia interesante Gracias por confiar en mí Hay una necesidad en este lugar De que la gente te quiera escuchar Muy importante, boludo Demasiado importante Se cuelgan Te hablan de la vida Te hablan del amor Y mirá, este guerrero acá Flaco, ¿qué pasó? ¿Qué mirá? ¿Qué te pasa? Están muy necesitadas Esta gente de hablar con alguien, loco Bueno, el siguiente tiene que estar por acá atrás Uy, está allá arriba el todo A dar toda la vuelta, entonces Me está costando encontrar al pelotudo este Lo conocí donde mierda se metió Tiene que ser arriba de esta piedra El tema es que no puedo llegar Oh, más loot por acá Ah, yo hay un monolito, mirá Para seguir incrementando lo que es la lengua Dale, flaco ¿Qué carajo me vas a decir? Tiene que estar adentro aquella casa ¡75%! Zabna es el hijo del dios creador maya Hunabku Era el dios de la educación Responsable de la invención de la escritura y los libros Esto lo convirtió en una figura clave en el desarrollo de la cultura maya También era dios de la agricultura La cual creó Incluso presidía a los médicos Pues curaban a la gente con la ayuda de su mano al rojo vivo Los quemaba Itzabna tenía aspecto de reptil Pero también era conocido como Kimish Ahau Un guacamayo de fuego Que era el patrón del número 4 Y controlaba la sequía y la enfermedad Ok Los mayas estaban re despegados en ese aspecto De todos los dioses Le daban tipo Su visión física De cómo ellos lo veían Y toda la bola ¡Ya voy! ¡Pará, flaco! ¿Qué saqué yo? No sé qué es eso A ver qué tenés para robar dentro de tu casa ¡Uy! Lo ve que se está bañando Perdón, flaco Perdón Es un tipo, ¿no? Más vale que sea un tipo En una mina que está toman bolas Me digo, loco Contigo Hola ¡Hola! Me envió Pisco Ahm... ¿Hach-hach? ¿Dices que te expulsaron por mentir? Mezik ¿Uhm... ¿Qué? ¿Forasteros? ¿Puashunó coptzolej el anúkul baate el ankiantyop? Qutakikop Cantún Tingo lagti lemuch Kilich Kunezahil Yol el kantun yetel zulu El macobo Tujol chintaven Yol tus naden Tuz Le kantuno Tialetjop Jumpel kineyannu jilal Ucapela kila much Kilich Kunezahiló ¿Y ahora a qué te dedicas? ¿Y encontraste uno? Parece que estás cambiando la vida de muchas personas. Gracias por contármelo. Me gustó mucho hablar contigo. Ahora, ¿esos forasteros? ¿Los forasteros esos son la trinidad? ¡Tres de cinco! ¡Me falta uno! Y allá hay cosas para agarrar. Ahora, flaco, agarra esos palos y atrae la piedra. Creo que acá hay otra cosa. ¡Uy, otro monolito más! ¡Qué de pedo! ¡Po, loco! Este episodio se va a tratar nada más de estar explorando Paititi, nomás. ¿Por qué después? ¡Un punto de habilidad! ¡Bien, loco! ¡Dale, vos, flaca! ¿Qué tenés para decirme? ¿Se tiene que ir lo que es la marca del punto de habilidad? ¡Ahí! Los protectores fallaron y ahora están condenados a recuperar lo que perdieron. ¡A joderse! ¡Ajo y agua! ¡Me falta uno solo! ¿Dónde para un gato? ¿Y esto qué es? ¡Oro! Bueno, eso debe ser pepitas de oro o algo para poder lootear. ¿A qué río que hay? Cóndor. Ese es el desafío de juntar plumas de cóndor. ¡Vos, boludo! ¡No me aparece el otro! Tengo que buscar. Me falta uno más y después hablar con el flaco que pidió la misión. ¡Uy, boludo! ¡Al fin! Creo que lo encontré. ¡Al fin, papá! Esta fogata la había activado y no me di cuenta que estaba bien el loco. Lo estaba buscando por la superficie y no la encontraba por ningún lado. ¡Pelotudo este, vos! ¡Pelejela! ¡Pelejelo! ¡Hola! ¿Qué haces, chasca? Me envió Pisco. ¿Pisco lequimene? ¿Tutushtechuaye? ¿Chejeltabech tiubashalilpatoli? No. Un niño, Taki, perdió sus dados. Estoy tratando de recuperárselos. Pisco quiere que hable con todos los que fueron expulsados para poderme regresar los dados. ¿Helanin wilik matuyotaj? ¿Bashal tawetel yolali? Lo es. ¡Ah, malov! ¡Chenku pachtal in walik teche! ¡Toholchintaben! ¡Hebish pisco! ¡Lukezab ten meyaj! ¡Yeteltzel kunexaben! ¡Vale! ¡Mayol jumpel lovili! ¡Yol jumpel baltimbetaj! ¡Yetel helinkabetike! ¿Qué pasó? ¿Techi llanapalal? No. ¡Mishten ma mauz ol taben tumelitschel! ¡Vale! Enshunalile anchach oshtul upal alzole ten ush alansahil tu oshtulil. ¡Vale! ¿Qué hiciste? ¡Okolen, Lara! ¿Qué robaste? ¡Le robó un hijo! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cayara leutúpilo tuyilat lelechka! ¡Cabinon egximbal! ¡Juntuletae! ¡Tuchaj! ¡Yankach uchukul! ¡Yankach utojolchintal! ¡Zole chenchanchupal! ¡Tingualaje tenchaek! Enshunani leutujan paytag ten lelechka lo! ¡Tupuchaj lum kashikih! ¡Toholchintaben yol lelo! ¡Lo siento tanto! ¡Bueno, fue para proteger a una pendeja, ¿no? ¡Utchuyen ischel! ¡Hebish ucansilen inae! ¡Encayara! ¡Yankinkutal! ¡Ushimbalten! ¡Ah, bueno! ¡Gracias por contármelo, Chaska! ¡Cayara tuvo suerte de tenerte ahí! Bueno, lo hizo con un buen propósito Un niño jugando no se da cuenta de esas cosas Pero está Y encima dijo que de vez en cuando El gurí, o la gurisa mejor dicho La viene a visitar ¡Allá está el otro! ¡En la loma del orto! ¡Vamos para ahí! Acá encontramos al último ¿Qué pasó, flaco? No tenés nada para robarte acá al lado Mirá, el musicalísimo ¿Ya está? Ah, un hombre que se ha ido ¡Yankotushtech! Así es Morika, Sokka teningúyik Agababejlaelara Le ahkilichkunezahobo Uyalikobakaba Techkages Le zaskuna gesiló Techkast Ugekalabchakchel ¿Cuán? Yo soy... Ah, Ma uyikabajelanil Yaniliuyuchulemiso Unaj ekjetzik Capatal tebeya Gua ekhel chunul No es una decisión fácil Taguyajrimak Uyeyyalubel Yokolkab Machenchavili Letre concentrado, loco Bienado ¡Eh, musicalísimo! No era Machenchavili Guacujetsik Ukilichkuna jilukukulkan Kupalistik Tulakalonjetel Yanujala Le jolukanantikon Maguabeji rimak Hmm Letio olimatutan ¿Miedo a qué? ¿What the fuck, boludo? Ok, así de la nada me dio un comerciante Pará, estamos topeados de madera, voy a vender algo Pronto, hicimos una linda limpieza de inventario Ya tenemos 11.102 de oro No sé si vender jade Le acabo de vender jade, me dio casi 2.000 Pero no sé si vendérselo Igual que lo que son las piezas de oro Capaz que eso después lo vas a necesitar para, no sé Hacer algún crafteo dentro de lo que es el campamento Y yo lo estoy vendiendo como un idiota ¡Boludo! Hay mucha cosa para comprar Bueno, esta loca tiene dos mejoras que están Alucinantes Uno es la ganzúa que nos va a servir para abrir los cofres del tesoro Esos cofres que venimos encontrando en el mundo Y que antes no los podíamos abrir Con la ganzúa lo vamos a poder abrir Y más, si ven el detalle de abajo Una ganzúa improvisada que permite abrir Los candados de los cofres del tesoro Del conquistador Venga para acá querido Yusurkin Yusurkin Y esto que es un bloqueador Es un mecanismo que en los otros juegos era para moverse mucho más rápido las cuerdas Y nos va a servir para romper lo que son las puertas bloqueadas Ahí lo pueden leer lo que es el detalle Dispositivo militar Moderno De alpinismo para desplazarse por cuerdas Hacer rappel Y para destruir barricadas pesadas Boludo Ya está boludo Mirá boludo Dos mejoras que tenemos Y ya de paso me compro esto Que es una mira láser Que aumenta la potencia de zoom Y la precisión de disparo en los rifles Venga No en los rifles no En los fusiles Este Aplica a todos los fusiles Yusurkin Boludo Como nada Bueno y esta arma es una usi Debe escupir bala como loco Y menos precisión que nada Así que esa no la voy a comprar ¿Me da para comprar la tuenda? No 7200 Que disparate Boludo Un polvazo la mejora que encontramos Inclusive fuera de cámara Me encontré dos cofres del tesoro Uno está acá abajo Y el otro estaba No me acuerdo donde es que estaba Acá arriba Bueno no no Muy bueno Muy bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a entregar esta misión En el próximo episodio Para así no extendemos más este Que ya de por si ya viene larguito Y lo que es el town este Ya me la veo Que voy a tener que explorarlo A cara de perro Porque debe haber un montón de loot Por todos lados Que todavía no vimos Inclusive acá adentro Ah pensé que había algo para lootear Y no Así que bueno Y con toda la mejora que compramos ¿No? Una cantidad abismal de mejoras Que para poder seguir desbloqueando Áreas bloqueadas Por ejemplo las puertas Con barricada pesada Que no va a servir para cortar las cuerdas Con el cuchillo afilado Después lo que son los cofres y los tesoros Ahora lo vamos a poder abrir Con lo que es la ganzúa Y bueno Otras que otras más Que venimos comprando Los morrales Y las miras láser Que en la cama comprada está loca ¡Mucha cosa loco! Y nos falta todavía encontrar más cosas En este lugar Lo vamos a ver fuera de cámara Y para el próximo episodio Seguimos con lo que son las misiones Si les gustó el de hoy ¡Huele la cama a tu sitio abajo! ¿Cuál es el comentario que me quieran hacer? Abajo como siempre Le doy una respuesta Suscríbase al canal Para no perder su capítulo De esta serie O la serie que publicamos De la media Estén atentos a las redes sociales Y a las pestañas Que les avisa Absolutamente todas las noticias Relacionales cercanas Cualquier tipo de noticia Inclusive los directos Pestañas a las comunidades Y después las redes sociales Un abrazo grande Y luego de la próxima Che Abrazo de Gera Te veo que va a ser lindo Hasta luego ¡Gracias! Adiós